¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de la derivada de un producto. Y en este video vamos a resolver algunos ejercicios en los que parece o me he dado cuenta que los estudiantes como que no se dan cuenta que es una multiplicación. Y vamos a trabajar con logaritmo natural y con la exponencial. El aquí les aclaro qué es lo que dice esto por si ustedes no vieron mis videos anteriores. Yo pues para no complicarme tanto con que cómo es que se hace la derivada de un producto pues simplemente me acuerdo de esto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Primero y segundo ¿qué? Factores. Miren que aquí parece, quiero ir a multiplicación, pero aquí dice 5x por logaritmo natural de x. O sea, esto es el primero, o sea, el primer factor y esto es el segundo factor. La primera recomendación que yo siempre les he dado en mis videos es que primero encontremos la derivada de cada uno de los factores. Entonces aquí escribo la derivada del primero es ¿y cuál vamos a derivar? Pues el primero que es 5x. La derivada de 5x es 5. Aquí obviamente voy a hacer los pasos un poco rápido porque ya todo esto lo hemos visto en los videos anteriores del curso ¿no? Aquí les dejo el link para que los vean. Y ahora voy a sacar la derivada del segundo ¿sí? Siempre con la comita la derivada del segundo. Acordémonos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿De dónde sale esto? Pues acordémonos que la derivada de un logaritmo natural simplemente es esto dejarlo igual abajo ¿sí? Y a eso mismo sacarle la derivada ¿no? 1 sobre x. Ahora sí empezamos. Entonces pues de una vez escribimos derivada ¿no? La derivada de la función f de x es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero ¿sí? Entonces el primero ¿cuál es el primero? Este es el primer factor 5x por la derivada del segundo ¿cuál es la derivada del segundo? Esto que tengo acá. O sea 1 sobre x más y ahora el segundo por la derivada del primero. Entonces el segundo que es este logaritmo natural de x por la derivada del primero. La derivada del primero que es esta o sea 5. Lo que ya terminamos la derivada ¿no? Lo que ya hay que hacer son pues simplemente las operaciones que se puedan hacer. Entonces aquí escribo derivada de la función f de x igual. 5x por 1. Bueno aquí de una vez como hay términos arriba o factores arriba y abajo. Entonces por ejemplo aquí miren que podemos eliminar la x de abajo con la x de arriba. Entonces ¿qué nos queda? 5 por 1 que eso es 5 más. Y generalmente pues cuando hay algo con logaritmo natural eso se escribe al final como para no confundirnos pensando que esta x se multiplica con el 5 ¿no? Porque el 5 está multiplicando a todo el logaritmo natural. Entonces ese 5 se pasa atrás entonces quedaría 5 por el logaritmo natural de x. Y aquí terminamos nuestro primer ejemplo. De pronto algunos podrían decir que se puede factorizar el 5. Sí, sería otro posible paso factorizar el 5 pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a realizar ahora el segundo ejemplo que como les decía al comienzo pues es otro ejemplo en el que he visto que los estudiantes no se dan cuenta que se hace como multiplicación. ¿Por qué se hace como multiplicación? Porque aquí dice la exponencial de x por el logaritmo natural de x ¿no? No importa que no esté pero ya se sabe que es por. Aquí ya voy a ir más rápido. Este sería el primer factor y el logaritmo natural sería el segundo. Aquí sacamos la derivada del primero. Entonces la derivada del primero la derivada de e a la x es e a la x igualita. Y la derivada del segundo que ya lo vimos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Vuelvo a decirles si quieren practicar más sobre esto aquí les dejo el curso en el que van a ver muchos ejercicios más ¿no? De una vez hacemos la derivada. Entonces aquí escribimos derivada de la función f de x es igual y otra vez miramos ¿no? Primero por la derivada del segundo. Entonces primero que es a la x por la derivada del segundo. La derivada del segundo que es 1 sobre x. Más segundo por la derivada del primero. Entonces segundo que es logaritmo natural de x por la derivada del primero que es e a la x. Lo mismo de siempre hacemos las operaciones que se puedan realizar. Aquí sería f de x. La derivada de la función f de x es igual e a la x por 1. Eso es e a la x sobre x. ¿Sí? Porque 1 por x es x. Más y aquí la exponencial la pasamos para atrás. Entonces exponencial por logaritmo natural de x. Aquí también podríamos factorizar la exponencial pero pues yo lo voy a dejar así. Como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí pues hay dos ejercicios en los que también algunos estudiantes no ven que aquí hay multiplicación pero aquí es seno de x por coseno de x ¿no? Y aquí una similar a la que yo hice y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En el primero pues teníamos el primero que era el seno de x y el segundo coseno de x ¿no? La derivada del seno de x es coseno de x y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces primero por la derivada del segundo que es menos seno de x más el segundo coseno por la derivada del primero que es coseno otra vez. Recordemos que pues bueno aquí es multiplicación ¿no? Más por menos es menos y seno por seno es seno al cuadrado más coseno por coseno que es coseno al cuadrado. Aquí en el primero era la derivada del primero era 2 por 3 6x y al exponente se le resta 1 ¿no? Y la derivada del exponencial que es el segundo es e a la x. Primero por la derivada del segundo que es la exponencial más segundo por la derivada del primero que es 6x. Aquí pues simplemente lo que hice fue quitar el por acá y aquí pasar el 6x para atrás pero en este caso si hice la factorización como para practicar ¿no? aquí cuál factor era el número 3 entre los dos números era el número 3 que es el mínimo común múltiplo. Aquí dice x al cuadrado y x a la 1 entonces el factor es la x con el exponente más pequeño y e a la x también se repite entonces lo colocamos de factor. Factor aquí de si dividimos nos da x más 2. Si quieren recordar la factorización por factor común aquí les dejo un link en el que les explico todo lo de factorización. Bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al vídeo y no siendo más, bye bye.